Llevo el día que tanto estaba esperando. Finalmente puedo materializar la idea de hacer dulces y regalárselos a los niños de la comunidad. Pero las preguntas ahora eran, ¿Vendrán bastantes niños? ¿Me alcanzarán todos los dulces que preparé? ¿Le gustarán los dulces a los niños? ¿Les gustará la sorpresa que les tengo preparada para el final? Pues nada, vamos a descubrir la respuesta a todas estas interrogantes en el transcurso del video. Así que te invito a que te quedes hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. De igual forma te invito a que si quieres ayudarme me regales un like, me dejes un comentario, compartas este video con tus amigos y si aún no lo has hecho suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Todo esto es totalmente gratis y así me ayudas a llegar a más personas. Ahora sí, comencemos. Volvemos entonces a la primera pregunta. ¿Vendrán bastantes niños? Yo tenía este temor porque no tuve tiempo suficiente de avisarle a los niños de la actividad que quería hacer. Y es que no fue hasta el jueves de esa semana en que me pudieron resolver la harina. Unos días antes ya había comprado los huevos y el azúcar ya la tenía guardada. Entonces, en cuanto tuve la harina en mis manos, decidí que ese mismo fin de semana iba a hacer esta dulcería para los niños. Estaba muy ansiosa por ver la reacción de ellos y regalarles un poco de alegría a través de mis dulces. Así que ese mismo día empecé a elaborarlos y bueno, el viernes realmente estuvo en peligro la realización de la dulcería, por el gran imprevisto que tuve, que ya se los expliqué en este video. Que si aún no lo has visto, te invito a que lo hagas y en la descripción te voy a dejar el link para que lo veas. Vamos a darle respuesta entonces a este interrogante. Yo había citado a los niños para las 11 de la mañana y ya sobre las 10 y 45 empezaron a llegar. Y poco a poco se fue llenando la terraza con niños, madres y abuelas. No se imaginan el alivio que sentí dentro de mí y a la vez me empecé a preocupar porque casi era la hora y todavía yo no tenía las cosas listas. Nos apuramos un poco y preparamos la mesa de los dulces en el medio de la terraza. Sacamos todas las sillas y cuanto banco había en la casa para que las madres y abuelas que habían venido se pudieran sentar mientras tanto. Ahora es el turno de la segunda pregunta. ¿Me alcanzarán todos los dulces que preparé? En lo que iba preparando la mesa veía que llegaban y llegaban más niños y no podía evitar sentir preocupación por la cantidad de dulces. A esa hora me reprochaba a mí misma el por qué no preparé más dulces. Pero es que aunque quisiera no podía porque ya se me había acabado la harina, solo me quedaron algunos huevos y tampoco tenía más tiempo. Así que solo me restaba esperar a ver si alcanzaba y que Dios multiplicara los dulces como hizo con los panes y los peces. Y una vez que preparamos todo comenzó la actividad. Vamos a empezar. Vamos, séquense para allá. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Déjame salir sentados en otros lugares para que pasen. ¡Ve, compárense un poquito de la mesa! Vamos a explicar y cómo hacer, por supuesto, los niños más críticos primero, los más grandes después, porque hay que irte al canto. A ver. Escúchame un momentico para decirles cómo vamos a organizar esto. Lamentablemente, no alcanzan para que todos los niños cojan de todos los dulces. Entonces, vamos a ir pasando, por supuesto, los niños chiquiticos primero, y después los más grandes, lo vamos a irte a ver cómo lo vamos organizando. Y los niños escogen dos tipos de dulce que ellos quieren o visa también que hay. Y después, al final, cuando pasemos todos, si quedaron más dulces, pues bueno, volvemos a pasar. Hubiera querido haber hecho más dulce para todos, pero realmente no sabía la cantidad de niños que iban a venir, si iban a alcanzar la comida y el apagón. Pero bueno, esto fue lo que salió. Yo espero poder repetirlo. No dudas veces que quisiera, pero bueno, lo más seguido que lo pueda hacer. Vamos a estar teniendo el final cuando se acaben todos los dulces. En este momento, el video se quedó sin audio. Eso me pasó en varios clips, pero no se preocupen que yo les estaré contando lo que iba pasando para que ustedes se enteren de todo. Les estaba explicando a los niños que íbamos a tener una sorpresa al final. A medida que ellos fueran pasando por la mesa a escoger los dulces que quisieran, se les iba a estar entregando un numerito que tenían que guardar, porque al final había sorpresas. Una vez explicado todo esto, les pedí que se colocaran todos detrás de la mesa para comenzar. Hicieron una fila, los organizamos por edad y a pesar de la cantidad de niños que había, todo fluyó bastante bien. Gracias a Dios, las madres y abuelas que fueron me ayudaron también con la organización. Yo nunca había lidiado con tantos niños. Fue todo un reto para mí y una experiencia diferente. Díganme en los comentarios si ustedes tienen experiencia en el trabajo con tantos niños. ¡Guarda el numerito para las rifas al final, que no lo bote! ¡Qué dulcecito! ¿Cuál era? ¡Maza real! ¡Esto es marquesita! ¡Esto es de chocolate! ¡Rollito! ¡Pizza! ¡Estos están rellenos con natillas! ¡Desta igual más! ¡Desta! 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 Gracias. Una vez que pasaron todos y vi que quedaban dulces, sentí un alivio tremendo, ya que sentía temor cuando vi tantos niños que algunos se quedara sin comer. Pero gracias a Dios alcanzó hasta para los padres. Decirles que pude dar tres rondas de dulces para los niños y dos rondas de dulces para los padres también. Todos alcanzaron sin problemas. En ese momento me sentí aliviana. Gracias. 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 Y así terminó la actividad. A la verdad quedé bastante satisfecha con el resultado. Todos los niños comieron dulces y hasta las madres y abuelas que vinieron también. Ver la alegría de los niños con los dulces hace que todo el agotamiento físico que tenía desapareciera automáticamente y me dieran deseos de volverlo a repetir. Gracias. Espero poder hacer esto más seguido dentro de mis posibilidades y seguir repartiendo alegría a los más pequeños que en definitiva ellos son los que se merecen cualquier sacrificio de nuestra parte. Pueden dejarme en los comentarios alguna sugerencia que tengan para que la próxima dulcería me quede mejor. De igual forma pueden sugerirme otros tipos de dulces que si está dentro de mis posibilidades los estaré haciendo. He pensado también que puedo hacer algún juego con los niños para que no sea solo venir, comer y ya, sino que pasemos un tiempo de calidad y que ellos se diviertan. Así que si se les ocurre algo me lo pueden decir en los comentarios. Y bueno, la respuesta a las dos últimas preguntas la pudimos ver en el video. A los niños les encantaron los dulces y la rifa del final también. En fin, que para mí fue todo un éxito. ¿Y a ustedes qué les pareció? Al otro día cuando iba para la iglesia una vecina me paró y me dijo que su hijo había sido uno de los que se había ganado la rifa y que llegó súper feliz por la actividad y por el premio que se había ganado. No se imaginan el gozo tan grande que sentí al poder comprobar que toda la fatiga que había sentido el día anterior había valido totalmente la pena. Porque a los niños les gustó la actividad. Bueno, aprovechamos que ya se fueron todos los niños, que ya limpiamos un poquito para hacer las conclusiones de la actividad del día de hoy. Creo que todo fue bueno, que fue satisfactorio. Quedamos muy satisfechos, los niños todos estuvieron muy contentos. Les gustó los dulces, repitieron varias veces hasta que se acabó. Pudimos darle también a los padres que venían acompañando a los niños más pequeños. Y en realidad dimos tres rondas de dulces. Primero dimos una ronda donde ellos escogían dos tipos de dulces. Después dimos una segunda ronda que escogieron dos tipos de dulces más. Y dimos después una tercera ronda con un dulce para cada niño. Es decir, que el temor, uno de los grandes temores míos era que los dulces no alcanzaran y alcanzó todo perfecto. Así que gracias a Dios todo quedó bien. Los niños dicen que les gustaron los dulces, se divirtieron. Al final se pusieron contentísimos los cuatro que se ganaron arriba. Y nada, espero poder repetirlo dentro de mis posibilidades hacerlo más seguido. Ya se los estaré mostrando cuando vuelva a hacerlo. Espero que les haya gustado este video. De esta forma termino este video. Pero antes quiero agradecerte a ti porque llegaste hasta el final. No se imaginan la ayuda tan grande que me dan cuando ven mis videos hasta el final. Y si llegaste hasta aquí, no te olvides de regalarme tu like y de suscribirte. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.